Estaba un tipo por teléfono y llama a las 3 y media de la mañana ¡Uy! Durmiendo, sí, llena el teléfono 15 en esta hora Y acá le dice, ¡aló! ¡La familia Silva! Y el pata le dice, ¡a esta hora la familia duerme! Y con el padre Jaimito, baby, se le estaba incendiando su casa Y llama a la policía y dice, ¡aló! La policía, ¡no! Y llama a los bomberos, ¡ay ya, no importa! Los bomberos, la policía toca... Sí, mejor los bomberos ¡aló, los bomberos, los bomberos! ¿Qué pasa? ¡Calmense! ¡No, no puedo! Se está incendiando mi casa ¿Cómo quiere que me calme? Ya está bien, le dice, no se preocupe Dígame, dígame una cosa ¿Voy yo a ustedes o a ustedes? ¿Vienen a mí? ¿Cómo es eso yo? ¿Usted va a venir para acá? ¿O nosotros vamos a ir? ¿Pero por qué? Es que tengo una casa rodante ¡Eso! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Es de salón! ¡Es de salón, eh! ¡Claro! ¡Eso es un chiste de salón, para que vean de Melito! Ahora un chiste así, este picarón, haciéndole sentido ¿Se puede hablar una pequeña...? Ya, pero además estamos en... Sí, estamos en Horacio Ya dice que... Mi gordo casareto El gordo casareto se va a hacer una llamada telefónica a una cabina, donde hay varias cabinas y entra el gordo y dice que quiero hacer una llamada porque el tipo ahora dice, señor, perdón, no grite Así es mi voz Quiero hacer una llamada Ya está bien, señor, dígame ¿A telefónica? O claro ¿A telefónica? Porque claro, no hablo mierda Rápidito, barraza Y los días se va a ir a la iglesia Los mirin católicos, eh Y el cura dijo, amaos los unos a los otros Y dijo, sí, pero la policía no nos deja A ver, a ver, dice la del cura que estaba dando misa Tengo que pararme Ya, eso, pararte, hermano El cura estaba dando misa Estaba dando misa y dice Hijos míos, Cristo viene Y un borracho que estaba por ahí dice No viene ni mierda, no, güey Lo ve el cura y dice Este borracho, está que salado Bueno, no le hago caso Hijos míos, como les repito Cristo viene No viene ni mierda O sea, güey, la gente Hijos míos, que no viene Ya se hace el cura y le dice al sacristán Dice, anda, trae un policía Y el borracho dice Ahora sí me voy, porque ese güey sí viene ¡Eh, de la palma! Miguelito Barrasa, perro Y ahora me han contado que eres medio así Mentalista No, no va a ser No, bueno eso Los poderes que uno tiene Paranormales, eso Te los tengo que demostrar Pero quiero un poquito de silencio Y concentración sobre todo Porque No te pares ahí nomás Eso sí, relájate Tranquilito Me pones nervioso este Por favor Que me sacalo Sí, para que no haya ningún obstáculo Ya, a ver Mírame bien ¿Me haces noticias? Ya Más o menos Ya Vas a cerrar los ojos lentamente Lenta Apaga el celular Porque el celular es como el pedo Cuando suena nadie sabe quién es Ya Ahí está ¿Qué hago este? Lentamente Así como que estuvieran cansados Tus ojos Tu mirada se hace muy lensa Pues eso es Señoras y señores Jaivito Vein está dormido Por favor Mi consultorio Se los digo En José Leal 180.000 Te voy a contar Y había un pata que Iba a hacer un censo Iba a censar a la A la población Así que Y ya estaba aburrido Porque eran las Desde las seis de la mañana Y eran las Diez para las siete Y estaba con su tabla Y todo Y estaba cansino El hombre Fue cansado Y dice Tan menos mal que ya Me falta la última puerta La última casa Y con esa Censo y Pim A jatear Dejo toda esta porquería ahí La hombre Y me voy a dormir Ya Llega Toca la puerta Y sale un fulano Dígame señor Hasta que lechero Soy Justo la última puerta ¿Cuánto me voy a demorar Con este flan? Perdón este Amiguito Dime Este ¿Está tu papá? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dime ¿No tienes un hermano Alguien con quien me pueda Comunicar? Yo tengo Mi hermano Mayor Ah ¿Tu hermano mayor? Ya Llámalo pues Por favor Que estoy trabajando Estoy cansado No te preocupes Jaime Te llamo un huevón ¿Todavía no volvió a lo Y él era Así que Sale su hermano Así? ¿Quién me está llamando? ¿Cómo? Está que lechero Dios ¿Por qué me castigas así? Este Perdón Este ¿Su papá? ¿Mi papá? Mi papá Está en En la universidad Ay caramba ¿Su papá Que es este Profesor Ahí en la universidad? No Lo tienen En un pomo Ahora mismo El monito La base Vaya la vez pasada Un chiquito Tu mamá le dice Ven acá Dame la libreta No, no, quita Ya Quita la libreta Sí ¿Qué? 0-1 En conducta 0-1 Espérate Nomás carajo Que tu papá Salga de la cárcel No, es que ahora La juventud Hermana Ya no se puede Ya El otro Un chiquito 12 años Viene y me dice Chato ¿Tú tienes fotos De mujer carata? No Te vendo No, así no puede ser Y se acuerdan De las abuelitas Que nos contaban Los cuentitos Es la época Pues antigua Inocencia ¿No? Yo me acuerdo Que la caperucita roja Imagínense ¿Se acuerdan Que van a ser Estos chistosos La caperucita roja Todo lo ven blanca La caperucita blanca No, así no, eso Me acuerdo De las abuelitas Oye Pero y todo va cambiando Ahora, por ejemplo Y ahí Mira el chiste ¿Cómo es el cuento? La caperucita con el ojo Ya con su minifalda Ya no hay que Su capucha Nada Y otra Minifalda Y el lobo Sale detrás del árbol Y le dice Caperucita ¿Se puede saber A dónde vas? Voy al río A lavarme el culo Oye Y luego voltea así Mira la caper Y dice Puta ¿Cómo ha cambiado El cuento? Las criaturas Roberto Chales Mi hermano del alma Estamos igualitos ¿No tomamos? Salí Está bien compadre Ahí está Estoy mal Acá Como me ha salido Por gusto No sé Ya está Lejando Porque ahí está Mi compadre Se parece Ya no veo Guinta Ya los añartus Maestro Ya son 48 Que he cumplido ¿Qué pasa? Se me cayó el casinón No 61 Mucha honra Y 44 Gracias al aplauso De ustedes Y al apoyo Por los animales Así Por mucho Gracias Bueno yo lo veo Que están un poquito Tristes O quieren chiste Más Más No bacanes Más 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 Adiós Ya 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 Hoy está Llorando Un chico Así en la puerta De su casa Llora Y llora Si al acercar Un pata Le dice ¿Qué pasa hermanito? ¿Por qué llora? Se ha muerto Mi hermano La puta Carajo No La mayor ¿Qué tal familia? Dios mío ¿Hay gente del norte? ¿Todos? ¿La mayoría? A ver ¿Les piura? Piurana Yo soy Yo decino Mis padres Son pues Mis abuelos Todos son No son de Trujillo Mi padre Para Camayo Mi madre Eche penana Y yo Eche penano Pero tengo sangre Del norte Que creen Y sobre todo José Leal 780 Lince Un ceviche Pero horroroso Claro que sí Bueno Le voy a contar La última Los piuranos Los piuranos Son la muestra Yo estoy Un piurano Gana Y le hice A su sobrino Pasó A su hijo Ven a pagar Agarra papel y lápiz Carajo Que vamos a escribir Una carta así Ya por va Y escriba ahí Pedido Tío Carajo De parte de su hermano Carajo Que le está llamando La atención Carajo Hace como dos meses Carajo Que le preste La carretilla Carajo Y hasta ahora No me la devuelve Carajo Voy a tomar cartas En el asunto Carajo Atentamente Tu hermano Que te quiere Carajo Y el chiquito Y el chiquito le dice Oiga pa No le parece Que aquí en esta cartita Hay muchos carajos Tienes razón Hijo Ya ya Sácale un carajo Y póngale un conces En el asunto La del otro pirano Que estaba tomando con su compadre Salud con un poquito Conmiendo con ese tempo Que no nos vemos Y compadre Salud Estaba bien Tomando un pozo Pechicha Y el chiquito Y el chiquito Mirala como que la chicha Me ha cagado Y el otro dice ¿Por qué compadre? Nada Que por ahí He visto un perrito Compadre Ese es mi perro ¿Y cómo se llama compadre? No, yo le digo A mí ya no sé Pero veo que le faltan Las dos patas De adelante Así me lo han vendido Compadre Pepe Salud compadre Y siguen tomando A la media hora Vuelve a mirar Mirala que la chicha Me sigue cagando Veo a su perrito Pero ahora le faltan Las dos patas De atrás Así me lo han vendido Compadre Oye Y me dijo Que no tenía Ni un hombre ¿No? ¿Y por qué no lo ponía? ¿Para qué? Si lo llamo No va a venir Qué cruel Dios mío Qué cruel Y el serranito Nos vamos a la sierra El serranito Que le dice Al otro ¿Por qué arriba De la cruz del señor Dice Inri? Y el otro serranito Dice Dice que antiguamente Al señor Le dice A mi Inriqui Doctor Le dice un fulano Doctor Estoy mal de la situación ¿Qué pasa? Nada que No se ve como Paral Cintura Todo está abajo Abajo No mira arriba No sé qué tiene Pero usted muchacho ¿Qué pasa? Sí, doctor Justamente le digo Usted es un capo Ya no se preocupe A ver Sáquese la melodía Y se saca La guaranga daga Y hasta el suelo ¿Qué? ¿Y esa guar No se para? Para que vea Doctor No Pues no puede ser Usted es deportista Claro Yo juego a golf Golf Claro Yo juego así Doctor La buena Y ahora mire Doctor Al otro Le dice Voy a tener que Aplicar todos Mis conocimientos Ya, ya Échalo a la camilla Y en los exteriores La vaina En el balón Tu caía No Esas vacas Que sacas la lengua Que van al matadero ¿Cuál? ¿Te agarras el pato? ¿El doctor? Le levanta la baña Carajo Buen peso Buena textura Hermosos pliegues Puta Qué buena cabeza Uy, qué tal Lo Ah, no, carajo Esto es lo único Que le falta Es cariño Tiene en mente Esto de El complejo Porque a veces No le hacen felices A las mujeres O a su propia mujer ¿No? En este caso El pata Estaba enfermo Se había complejado Que no le hacía feliz O la mujer Era muy frígida No sé Y se va a un doctor Y le consulta El problema Ese doctor O sea que Mi mujer O un niño No sé Que le pasa Yo soy Palomilla En la cama Típida Acá No la beso Hasta me Como una plumita Yo creo que iba a ser así Una cara de mi mierda Siempre hay mujeres así Dice el doctor Pero no se preocupe Yo tengo la solución ¿Cuál doctor? Tengo unas pastillas Que son Pero las muerdas Son seis nomás Son alemanas Esta le da usted Olvide si su mujer Está pero vos Fogosa Fogosa Gracias doctor Alí para La consulta Entonces se va Caminando Dice Seis pastillas ¿Qué mejor? No mucho De repente le da un infarto Se le pone el bobo A mi mujer El doctor ya está viejo Está jodido No, no De repente se equivocó Mejor le do un cuatro nomás Y dos me tiro yo Pues le había dicho El doctor Que sí La segunda Dijo No, seis no Cuatro Y dos me tiro yo A ver ¿Cuál es la esperación? Ya A mí está Acá está Tu cuatro pastillas Que te ha mandado El doctor Dice que te ha sacudido Fogosa Pero muy ardiente Como Maldita mujer Y ahí está Dame la Dame Se tira la cuarta Y el ministerio Se tira la doce Y se hace loco Y a los dos minutos La mujer empieza A sentir un calor Se saca la blusa Se saca la falda Y le dice El mario Quiero huevo Y lo huevo Y el mario Y yo también Y lo huevo Y lo huevo